¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer estos empaques o cajitas de regalo en forma de balón o de pelota. En el interior va a tener una sorpresa. Además lo vamos a hacer reutilizando una caja de cartón como de paquete o de algún cereal o como esta de una lámpara. Lo extendemos y vamos a trazar un círculo. Te puedes ayudar de un plato. Te sugiero que el ancho de tu pelota o balón sea no más grande que una hoja carta. Así de esta forma la puedes imprimir cualquiera que encuentres en internet para poder copiarla. Recorta el círculo de 16 centímetros de diámetro y también otros dos ligeramente más grandes de 18 centímetros de diámetro. Para el primer círculo vas a recortar tiras largas como estas que son de la misma caja de lo que te dé de largo por 4 centímetros. Este cartón es corrugado así es que en la parte de adentro tiene unas pequeñas rayitas. Hacia ese lado vamos a irlo doblando para pandearlo de esta forma. Estas tiras las vamos a pegar alrededor del círculo. Pero antes voy a quitar esto feo de la caja, voy a colocar pegamento en barra y encima algún papel. Y voy a estar disfrutando de este snack saludable mientras hago mis manualidades. Son semillas de girasol que son deliciosas. Estas en particular me encantan porque pican ya que son de jalapeño. Y bueno, aquí voy a pegar un pedazo de papel kraft y lo que sobre lo recorto también. Así se va a ver mucho más bonito. Mi chulas, esta idea la puedes aplicar para otro estilo de balones o de pelotas. Aquí te voy a dejar dos ejemplos. La verdad es que es muy fácil, económico y rápido de hacer. Y bueno, ahora sí vamos a pegar estas tiritas. Pero también para quitarle lo de la caja, abrí una de las capas y muy fácilmente pude retirar este plástico. Ahora sí, en el borde del círculo voy a colocar silicón caliente y voy pegando estas tiritas poco a poco. Espera a que se enfríe tantito para que no se te mueva. Y luego reforzamos con un poquito más de silicón por dentro. Y así pegamos toda la orillita de este círculo. Lo vamos a cerrar. Aquí me faltó un cachetitito, así es que pongo un solo un pedazo. Y coloco silicón en las paredes, en la base y alrededor. Ahora vamos a hacer la tapa. Para esto vamos a necesitar los dos círculos grandes. Recuerda que miden 18 centímetros de diámetro. A estos también les vamos a pegar una tira alrededor, pero más alta. Un centímetro más. Al final es de 5 centímetros y también vamos a ir doblándolo de esta manera para pandearlo. Y también vamos a seguir disfrutando de este snack saludable. Ahora sí, ya que tenemos varias, fíjate muy bien. Estos dos círculos los vamos a partir por la mitad, exactamente en el centro. Y una de las tiras también la vamos a doblar por la mitad. Vamos a empezar a pegar la mitad de uno de estos círculos en la mitad de la tira que va alrededor. De esta forma, recuerda ir presionando hasta que enfríe un poco el silicón para que te quede bien pegado y reforzar. Ahora termino de colocarla hasta cubrir todo el medio círculo. Y de la misma forma, mis chuladas, pegamos el otro lado, partiendo de la mitad de la tira que está arriba. Y si tienes algunas uniones, protégelas con esta cinta de papel. Ya que terminemos, a la hora de cerrar este círculo, te debe de caber el pequeño adentro, flojito, no tan justo, para que podamos abrir y cerrar esta caja. Ahora pegamos por encima las otras dos piezas, también con silicón. Con lápiz voy a dibujar el tipo de balón o de pelota que quiero para estas cajitas. Mis chuladas, te aconsejo que te metas a Google o a cualquier página a buscar el balón o la pelota para que la imprimas o directamente desde la página puedas copiar el dibujo y así te sea mucho más fácil pintar la caja. Para esto vamos a pintar solamente la parte de afuera. Voy a utilizar pintura acrílica o pintura de tiza y siempre te aconsejo pintar primero con los colores más claros. Al final, deja los colores más oscuros. Y bueno, les platico rápidamente los beneficios de este snack saludable, la semilla de girasol. Fíjate, contiene proteína, carbohidratos, fibra vegetal, vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina E y además calcio y fósforo. ¿Qué tal? Y bueno, este tipo de manualidades también puede ser muy divertida para los niños. Puedes marcarle con lápiz hasta dónde deben de pintar y de verdad esto les va a gustar muchísimo. También podrían utilizar colores o marcadores. Esta idea es genial no solamente para el día del niño, también puede ser un cumpleaños, un regalo especial, algún reconocimiento porque va muy bien en la escuela. Hay muchos motivos para regalar y tener un detalle muy especial y sobre todo creativo con los niños. Y bueno, ahora sí, ya que está bien seco con marcadores, que creo que es mucho más fácil que el pincel, voy a hacer esta línea curva de color rojo. Y luego unas ondas, fíjate muy bien, unas ondas pequeñitas, como si fueran aves. Bueno, ya las veo como tipo garzas cuando las pintas en el cielo, así las vamos a poner muy pegaditas. Y esto va a simular la costura que tiene esta bola de béisbol. Al final de cada una de estas curvas vamos a ponerle un puntito negro. ¿Qué tal? Se está viendo muy real. Casi igualito pintamos el otro lado y también te aconsejo que dibujes los laterales para que no se vean totalmente blancos. Y bueno, está mucho más fácil de trazar el balón de básquetbol. Por favor, déjame en los comentarios cuál es tu deporte favorito. A lo mejor tienes algún deporte que no utiliza ni bola, ni balón, ni pelota. Yo la verdad es que estoy entre el fútbol americano, el tenis, el básquetbol, muchos. Pero bueno, siguiendo con el tutorial, lo único que hice es con un marcador negro hacer estas curvas de la pelota de básquetbol. Ahora, fíjate muy bien. En el otro círculo, el que va adentro, voy a colocar cinta doble cara para poner adentro un capacillo o estos protectores para el horno. O también podrían ser filtros de café, papel estraza o una servilleta. Esto es para que se vea mucho más bonito. Y bueno, con la cinta doble cara ya queda bien pegado en el fondo. Ahora, a rellenarlo de este snack saludable que les va a encantar a los niños, adultos, a tu marido. Esto puede ser un regalo genial para esas personas amantes de los deportes. ¿Qué tal? Mi chuladas, esta idea me encantó. En el interior puedes colocarle lo que tú quieras. Además de estas semillas, podrías ponerle una playera porque cabe perfecto, bien dobladita. Y este snack saludable. Me encanta, se ve súper lindo. Bueno, mi chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Yo me voy a poner a ver partidos con este portasnack. Y voy a pensar a quién se lo puedo regalar. Bueno, ahora sí, ahora sí, ya me voy. Bye, bye. Puedes encontrar la semilla de girasol de diferentes marcas en esta página. FoodiesUSA.mx Ahí mismo las puedes comprar de forma segura en la tienda o plataforma de tu preferencia.